Miren este muchachos, este es el más costoso que compré hoy Estos muñecos de China gente, esto no es barato Miren, miren esto El muñeco que les voy a mostrar es muy gas Gas, 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 gas No lo vean, miren este muñeco de Itachi Itachi Uchiha Miren estos detalles gente Es que tienen que ver los detalles weón Las palomas, uy mano, es que miren weón, miren Que hija, no, gas, 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 gas Miren este mono, este es un osaro Ay pero este Les voy a dar un repaso sobre todos los muñecos que tengo Vamos a la carrera, la verdad no se pone algo weón Este es uno de los más costos que yo tengo weón Pero miren este Itachi Dios Este es uno de los más épicos que yo tengo weón Miren, es porque alumbra Uy no pa Uy esperen que me veo como amarillo weón Miren este Naruto Con su respectivo pergamino Este también es de los más épicos que yo tengo par Este Kakashi mano Miren todos los detalles weón Hasta el perrito acá arriba mano Gas no Y esto pesa mucho Tenemos este también Este Sasuke Que también está muy chimba Que también está muy chimba Tenemos este Gara Que también es uno de mis favoritos weón Porque miren ese diseño de Gara mano Miren 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 todo esto Uno de los más chimbas de todos Y bueno Estos sencillos son los mirecos que yo tenía ya Pero ya les voy a mostrar los nuevos De pronto ustedes ya han visto estos Mis seguidores fieles fieles Miren este muchacho Miren en la caja que vino este Miren en la caja que vino este muchachos Uff Este también está muy got weón NERSHE Bueno primero lo voy a armar Antes no lo vean No lo vean Primero lo voy a armar Yo soy una combinación rara no A mi me gusta de todo Yo soy otaku Pumo Me gustan las motos Me gustan las No O sea no se pueden pensar Que yo soy como Alguien raro no Uy no no les voy a mostrar todavía Uff Este piro está muy got weón A ver este como se pone Se pone el pie aquí Bueno muchachos Miren este personaje Uff Miren esto muchachos Miren estos detalles Miren esos detalles Uy no Uff Miren esos detalles gente Gas 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 Que Es que no Estos muñecos Contraídos de China Gente Esto no es barato Este mero personaje Vale por ahí 500 mil pesos Bueno chicos Seguimos mostrando La verdad No sé cuál Está en esta caja Gente la verdad Itachi es el mejor de todos Weón Uff Uy no gente Preparen los ojos Para la figura Que les voy a mostrar Preparen los Put Ojos Uy no Esperen la damos primero Dios Dios Miren este muchachos Este es el más Costoso Que compré hoy Miren Dios Gente Miren estos detalles Weón Uy no Pa Que No Uff Uy no Gas Uy no 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 Pa Bueno muchachos Seguimos destapando Ya los que hay aquí No creo que sean tan épicos O si Esperen Esperen Recalgo energía Miren este El Juanfer Igualito mano Juanfer y el abuelo Chimba no Eso está muy chimba Pa que Que chimba se tiró Sigamos destapando muchachos Uy pero ese piro vino más encintado Que 10 Bueno miren este chicos Ese está muy chimba weón Miren este Vamos a destaparlo Y Goku Acá está muchachos Acá está Goku No mentira Ese más viene Gohan Uy este como viene weón Viene así todo desarmado pa Uy este maestro Roshi Está muy chimba weón Ey gente Fuera de charla Yo de Dragon Ball El personaje que menos quiero Es Goku mano A mí no me gusta Goku weón A mí me gusta más bien Vegeta El maestro Roshi Pero Goku mano A mí Kai no me gusta Goku mano Es como en Naruto A mí Kai no me gusta Naruto pa No sé por qué no me gustan los personajes principales Está chimba Está chimba ese Ese pongámoslo acá Miren este Ese ya lo tenía Ese está muy chimba Por acá tenemos a este Trons Miren Trons es suave man Está muy mal Trons Parce Trons es una m***a weón Ah estos se los Estos no son para mí Pero se los voy a mostrar Bueno Ni lo voy a destapar Es un Kaki pequeñito Ay parte No sé si este lo pueda mostrar weón Yo no sé si este lo pueda mostrar Parce Este personaje muestra las c*** Man Gente ustedes que dicen ¿Será que mostramos este? Ah pero esto si viene más lleno de c*** Parce Una pequeña pausa policitaria Si te gusta mucho la salchicha en la boca No esperes más y pide la tuya con papillas fritas Para que te traigantes hasta lo más profundo Por solo 7 con 99 Digamos Este pase también es muy chimba weón Man este personaje es tan realista Mano que se le da hasta la b*** Miren muchachos A ver ¿Será que si puedo mostrar weón? Es que miren chicos Que p*** mano Hacen nuevos personajes tan realistas mano ¿Qué tal este muchacho? Está chimba no Está chimba no Está chimba Chimba de detalle Chimba de personaje weón Está muy chimba mano Miren Miren esto Que bendición Que p*** Mando ¿En dónde lo ponemos weón? Uy ya no te puedes salir Para el personaje es fácil Ya quedan poquitos gente Ya quedan poquitos Este por acá Ah me compré este vaso ¿Cómo está? Chimba no Digo p*** vaso Uy pa Que les voy a mostrar es muy chimba Parce Ah yo creo que sí Ya los puedo mostrar man Yo los voy a mostrar Esperen 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 que estoy armando aquí Este piro Que se está desvistiendo Este personaje man Y aquí este Bueno muchachos Miren este Voy a bajar un poquitico A la iluminación Porque Ya no se ve tan bien Porque es blanco Miren ¿Qué tal? ¿Y este qué? Chimba no ¿Saben lo raro De estos personajes gente? Que se les puede quitar esto weón Y se les puede quitar esto también Mano Mira Que p*** Mano Esto es como potacus ¿No? Como yo Uy pa Si yo no tengo espacio Para poner más personajes Es fácil Ah yo compré dos Porque uno lo voy a obsequiar Acá está el otro Ay que da este Bueno es que a lo bien A mí no me gusta Yo nunca he tenido Yo en sí no he tenido Un Goku mano A mí que no me gusta Goku weón Y por último Este muchachos Ah que p*** Esas cintas par Yo termino Dando las c*** Cajas Por esas c*** Cintas que pones mano Porque le ponen Tantas cintas A una p*** Caja Vamos esto para acá Por acá Por acá quedó Por acá quedó Esto gente Esto de que será Esto de que personaje Será weón Ah yo creo que Esto es de De Si esto es de Minato Esto es de Minato Que lo podemos cambiar Debo que no es de Minato Bueno lo voy a dejar aquí Después miro de quién es Vamos a armar este picoro Y ya muchachos Empezamos a jugar Uy este picoro Está muy hot weón Pero esto no lo hacen bien A la medida weón No paz Bueno ahí lo pegué Como pude pegar Y creo que va así Bueno esto es como para Chicos miren este Uff Está muy chimba Este está muy chimba Weón Pongámoslo por acá Ya solamente tengo que poner Esta p*** Pata weón Que no sé como va Uy que estrés Para esto Ya sé Tiene que ir así Listo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!